...Bosco ya está a punto de recorrer las calles de Luque... ...con un arqueólogo que sabe más de una leyenda sobre el pueblo. ¡Hombre, Fran! ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué pasa, compadre? Muy bien, aquí a enseñarte un poquito el pueblo. Escúchame, me han comentado que tú eres... ...una inminencia en cuanto a historia y la relación de este castillo. Bueno... ¿Sale tu nombre en todas las conversaciones? Yo creo que la gente en el pueblo es que me quiere mucho. ¿Sí? Me da la sensación, pero bueno, algo sabemos. Los has manipulado en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sí, son muchos años ya, en los pueblos nos conocemos todo el mundo... ...y la verdad que hay mucho cariño entre todos. Pero eso, Fran, yo estoy acostumbrado a ver castillos, la verdad... ...no es el primero que veo. Pero este en particular es como muy... ...¿cómo se diría la palabra? Inexpunable, ¿no? La verdad que sí. Tiene tres líneas de muralla, entrada en recodo, dificultad de acceso, rampa... ...la verdad que de eso se trataba, un castillo roquero fronterizo... ...que nadie lo pudiera conquistar. Vamos, si yo fuera un cristiano, según el momento de la fecha... ...no sé si en algún momento también fue morisco... ...y vengo aquí a conquistarlo... ...creo que me entraría bastante pereza. Si lo miro desde abajo, no diría... Uf, eso está demasiado alto, demasiado problema. La verdad que sí, nosotros utilizamos mucho turísticamente lo de Luque Tierra de Fronteras... ...y es precisamente por estas cosas que usted está diciendo... ...muchas culturas, civilizaciones han pasado por aquí... ...y han dicho, bueno, y allí lo hartamos a subir, esto es imposible de conquistar... ...bueno, vamos a tirar para adelante y pasamos del tema. ¿Fue alguna vez conquistado? Sí, fue conquistado en 1240 por Fernando III el Santo... ...que conquistó toda esta zona, la zona de Jaén... ...y desde ese momento pasó a manos cristianas... ...siendo primera línea de frontera durante 99 años... ...hasta que se conquista Alcalá la Real. ¿Es cierto que desde arriba, controlad el horizonte... ...fue restaurado hace mucho? Pues no, está todavía sin estrenar, como quien dice... ...sois de los primeros privilegiados que estáis pudiendo ver el castillo... ...tras su restauración, y ha quedado espectacular. Merece una visita y merece la pena... ...tener un poquito de la vitamina D que entra en Luque, ¿eh? Vaya la luz que tenéis. La verdad que sí, es una luz espectacular. Oye, ¿qué llevas ahí? Bueno, pues como estábamos hablando de frontera... ...tenemos una historia, entre la historia y la leyenda... ...pero al final se ha demostrado que la leyenda era cierta... ...de un personaje luqueño, un hijo del señor de Luque... ...que fue arrastrado cuando era niño en esta zona de frontera... ...entre Luque y Alcalá la Real... ...y gracias a su buen hacer, finalmente fue adoptado por una familia... ...que, casualidades de la vida... ¿Casualidades de la vida? Una expresión que me encanta. Sí, 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 lo acabó adoptando, acabó casándose con la hija del señor... ...y fíjate qué cosa, ¿no?, que... ...gracias a su buen hacer, como te decía, llegó a ser visir... ...del reino nazarí de Granada, del sultanato de Granada... ...y gracias a él, su hermano llegó a ser, o su hermanato llegó a ser Yusuf IV... ...y hace unos años, pues tenemos la suerte en Luque... ...siempre digo, Luque tierra de frontera y Luque tierra de escritores... ...y en los últimos años hay dos muchachas, fundamentalmente... ...que están sobresaliendo, una es Vanessa Torres y la otra Ana Belén Cañete... ...y precisamente esta segunda fue la que nos hizo este cuento... ...y otra persona de Luque, Ismael Ortiz, nos hizo las ilustraciones... ...e hicimos un cuento que es este que tenemos aquí... ...que es espectacular y muy bonito. Es un cuento además infantil, que... ...¿no? Sí, exactamente, nosotros, yo siempre me gusta decir una cosa... ...cuando tú, ¿qué eres? Con muchas viñetas, a mí me gusta mucho, la verdad. Exacto, divulgador, lo importante en el patrimonio es divulgarlo... ...de manera que sea didáctica y atractiva. Fran, ¿y vosotros, y el pueblo construye aquí una ermita? A los pies del castillo, ¿no? Sí, exactamente, piensa que pasa en la Alhambra, que pasa en todos los lugares... ...normalmente cuando se conquista una zona... Se cristianiza, ¿no? Se cristianiza, exactamente, incluso las cosas que son... ...o las construcciones que son civiles, se rematan con una cruz, ¿no? Por si acaso, diferentes luchas entre el poder siempre de la iglesia... ...y lo civil, pero siempre Dios por encima de todo, ¿no? Escúchame, y por encima y por debajo, porque abajo tenéis una iglesia también... ...que merece la pena, ¿eh? Dios mío, Fran, qué bonito es Luque, tío, de verdad, ¿eh? ¿Has visto? Es que mira, mira qué estampa tenemos aquí, ¿eh? Es espectacular. Fran, y este edificio, ¿no? Eclesiástico, se puede decir, se conoce como la Catedral de la Subbética. Pues la verdad que sí. ¿Catedral? No es catedral, porque aquí nunca había obispado, pero por su tamaño, por la sillería... ...por, al estar realizado con sillares de piedra, siempre es mucho más espectacular... ...y también, en parte, por los arquitectos tan importantísimos que participaron en su construcción. Fran, tú debes de ser por lo menos el cronista de Luque, ¿no? No, la verdad que no lo soy, el cronista es un buen amigo mío, yo soy el director del Museo Municipal de Luque. ¿El Museo Municipal? Sí. ¿Y algún proyecto así que tengas, que no me hayas contado, que tengas entre manos, o que hayas tenido entre manos? Bueno, pues, como hemos comentado antes, he estado muy metido desde hace 20 años... ...cuando se comenzaron las primeras excavaciones arqueológicas, hasta, en el seguimiento de las mismas... ...hasta la restauración última que se ha hecho del castillo, que también he estado llevando... ...diferentes temas relacionados con el mismo. Ah, bueno, entonces, ¿tu profesión es de arqueólogo? Entre otras cosas, entre otras cosas. ¿Y se puede decir que un arqueólogo tiene idea de la gastronomía de Luque, o esa pregunta me la reservo? Hombre, comer, nos gusta comer a todos, entonces también tenemos conocimientos, algunos, más limitados, pero algunos tenemos. La gastronomía de Luque se basará en lo que le rodea, ¿no? Sobre todo la de toda la vida. Pues sí, tradicionalmente, casi todos los pueblos de los alrededores tenemos muchísima influencia del mundo árabe... ...pero lo que la gente no sabe es que por aquí había muchísimos temas de judíos, muchísimas juderías... ...y casi todos los guisos que hay por aquí por la zona, y los de Luque incluidos, son de influencia judía. Ah. Entonces tenemos una mezcolanza de las dos cosas. Y el tema de los dulces, sobre todo, sean piñonates, sean rosquillas, panetillos de cortijo, son más de influencia árabe. Bueno, yo creo que nos hemos quedado con lo mejor de cada cosa, ¿no? Aquí en Andalucía es que tienes la suerte de que pegas dos patas en el suelo y te salen piedras de 200.000 culturas. Es que somos el resultado de un montón de años, de un montón de siglos de evolución. Piensa otra cosa, que todo el mundo desde el principio, todas las civilizaciones que han estado aquí se han peleado por Andalucía. Algo tendremos. Algo tendremos, amigo. Hasta la próxima. Que sea pronto.